El primer dueño fue Don Andrés Aznar, 100 mil voces vengan a tirar el diario, Don Leopoldo Fuente Ortiz, que era el primer vaquero de acá. Yo, carnales, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Escunyá. Venimos a conocer esta iglesia gótica, una de las tantas que hay en toda la península yucateca. Al igual que esta ex hacienda abandonada, vamos a recorrer un poco. Cabe mencionar que estas estructuras hay por toda la península y el día de hoy conoceremos esta en particular. Y sobre todo, pues, un poquito de su historia, cómo está por dentro, tanto de la ex hacienda como la iglesia gótica. Así que acompáñenme a ver este video. Yo, carnales, hoy les presento una iglesia de gran belleza ubicada a solo 45 minutos de Mérida. Si eres aficionado a la arquitectura y al estilo gótico, sigue escuchando. Este templo se encuentra en la comisaría de Escunyá y destaca por su construcción de estilo gótico, con ventanas en forma de pentagrama. Frente a la iglesia se alza una antigua hacienda en Equenera que data de la época en que la ganadería y el cultivo del maíz eran predominantes. Mérida y otros municipios de la región albergan varias iglesias con influencias góticas, construidas durante los siglos XIX y XX. Estas estructuras son un ejemplo de arte neogótico en Yucatán. Los impulsores de estas edificaciones fueron los hacendados de la época, quienes se enriquecieron con el Enequen, conocido como el oro verde de México. A medida que se enriquecían estos hacendados mandaron a construir estas impresionantes iglesias, que no solo tenían fines religiosos, sino que también servían para mostrar su poder y estatus. Los peones por su parte fueron quienes edificaron estas iglesias con gran dedicación y esfuerzo, reflejando el poder de los hacendados conocidos como la casta divina. Estamos entrando ahorita justo en la iglesia gótica que miren. La verdad es que es una iglesia que veo que por dentro se parece a las demás. Lo que hace diferente es su historia que me comentan que básicamente están sonando ahorita las campanas porque viene un gremio en unos momentos más. Una de las cosas que me acaban de comentar es que cuenta la historia y la leyenda que estas iglesias las hicieron unos enanitos hace muchísimo tiempo. Parte de lo que se cuenta es que esta iglesia se hizo por un error. Los planos de aquí se mandaron a Europa y los de Europa aquí y cuando estaban a mitad de construcción fue de que dijeron que están haciendo. Y pues como ya estaba a la mitad, pues no les quedó de otra más que hacer la iglesia gótica que conocemos al día de hoy en toda la península de Yucatán. Como sabemos en todas las iglesias de Yucatán veneran a un santo. En el caso de esta, veneran y le brinden pues obviamente homenaje a San Juan Bautista que es este personaje o este santo que están viendo aquí a mis espaldas. Que de hecho me comentan que actualmente ya no tienen fiestas. Esto debido a por un robo que hubo de unos cuantos pesos y por lo cual ya no se hace fiestas en este lugar. Pero si se lleva a cabo una misa en honor a este santo San Juan Bautista. Esta máquina trabajaba, dos máquinas se reventaron. El primer dueño fue don Andrés Aznar. El segundo dueño se lo robó don Carlos Cáceres Vaqueiro. ¿Y usted trabajó en algún momento ahí? Puta, sí fui plataformero. Cien mil hojas de pengar, tiraba yo diario. Fui chofer de ellos. Ah, miren. ¿Y hace cuánto tiempo que dejó de funcionar? Ya tiene tiempo. Ya tiene diez años. Tiene planteles. Sí. Tiene planteles de aquí hasta por cementerio hasta acá. Acá hasta San Miguel hasta yendo para el rancho de San Diego. Oiga, ¿y cuánto le pagaban en aquel entonces? Una puerqueda. Pero era dinero porque como diré, el dinero costaba. Unas dos señoras lo compraron. ¿Ya lo compraron? ¿Sí? Sí, lo van a verificar. Aquí enfrente de las matas de, ¿cómo se llama? De la verdad, hay dos cenotes. ¿En serio? Ah, pues, ¿no? Oiga, oiga, jefe. Y ahí dicen que espantan, ¿es cierto? Nada. Este, sí hubo. Sí hubo. El problema. Pero porque se abandonó. Dejándose que mata precioso acá. Dicen que hay aluches. ¿Ah? Dicen que hay aluches ahí adentro. No es cierto. No te engañes. Tampoco hay fantasmas, ¿no? No, hay. Donde hay fantasmas, es Miss Nebalán. Miss Nebalán. Ah. ¿Usted le tocó ver a Miss Nebalán? Sí, yo fui trabada. Yo fui patapumero, vacaceros. Mi papá, mira, su niña mi papá, era don Leopoldo Fuente Ortiz. Era el primer vaquero de acá. Que veas, si no es verga mi papá, le dieron su caballo árabe por la Andresa Zanar. Y el licenciado don Carlos Carabaquero. Ya te compré tu caballo, veo. ¿Cuánto va? 300 mil pesos el caballo. No está montado. Yo lo monto. Estaban trabajando en la máquina. Pararon la máquina. Para que vean cómo monta mi viejito. Ya, verga. Era verga, me importa. Mi tío era el encargado de la hacienda. Aquí don Antonio Fuente Ortiz, mi tío. Mi primo era el escribiente. Mario Andoval. Éramos la verga de acá, pero todos se fueron. Me abandonaron, me dejaron solo. Yo soy único Fuente acá. Jorge Fuente. ¿Usted cómo se llama? Jorge Fuente. Jorge Humberto Fuente. Muchas gracias por la información. Oigan, amigo. Cuando quieras saber cosas, tu casa es 1, 2, 3. Mis hijos son mecánicos. Yo era el chofer. Manejaba yo 9 turquitas. Unos buenos. Yo era el chofer. Ya está. Yo he estado con pura gente de mafia. Por fin Dios lo abandoné. Tengo 75 años como me ves. Bueno, como pudieron escuchar, ya saben un poco más de la historia de Ixcunyá y de sus trabajadores. Que en su tiempo, esto fue donde se cosechaba el oro verde. Mejor conocido como el Enequén. Ahora vamos a entrar para ver cómo quedan estas ruinas de esta ex hacienda en Ixcunyá. Lo primero que podemos observar de esta ex hacienda es que tiene el año de 1906. Bueno, el número 1906 en la parte superior de este lugar. Y a simple vista, obviamente, todo está deteriorado. Todo está roto. Ya no tiene, pues, el techo. Muchas de las estructuras ya no existen. Básicamente, solo es el frente que hace que esta vista sea increíble. Ahorita, básicamente, se está dejando venir la lluvia. Podemos, tenemos que meterle nitro. Digo, las haciendas en Yucatán se conocieron por fabricar, como dije, el oro verde que era el Enequén. Unas sogas que se llaman Sosquil. Que después vinieron a sustituirlas la parte de los textiles. Miren, vamos a pasarnos por acá. Y la vegetación es increíble. Porque hay demasiada, ahí tenemos ahí los amigos que están grabando. Hay demasiada fauna, flora en estos sitios. En estos lugares, como les repito, hay que tener muchísimo cuidado por esto que podemos ver acá. Que es un hueco, el cual podría ser un pozo. En estos lugares hay que tener bastante cuidado para no pisar. Y se vayan a caer y sobre todo tener alguna herida grave. Lo que podemos ver acá eran las escaleras que te llevaban a la maquinaria. Y donde operaban estos señores o la gente, los colaboradores. Que de hecho se llamaban peones en este sitio. Y se subían por estas escaleras para llegar a las maquinarias y ponerlas a trabajar. Estoy en lo que fue el cuarto de máquinas. Que podemos ver, es muy grande. Ya todo deteriorado. Aquí venían los peones y hacían funcionar toda la maquinaria. Y la vista es increíble porque a mis espaldas tenemos la iglesia gótica San Juan Bautista. Que es increíble este fondo. La verdad, uno de los lugares muy padres e icónicos de todo Yucatán. Sin duda los escenarios que hay en este sitio son increíbles. Se puede tomar muchísimas fotos como ustedes están viendo. En los diferentes escenarios y lugares que hay en esta hacienda. En la parte de arriba podemos ver lo que fueron diferentes también estructuras. Y yo creo que escaleras para subir a este lugar. De una manera fácil y rápida. En cualquier momento se viene esto abajo. Por la lluvia, el aire y todo el polvo que esto genera. Y pues es un lugar muy peligroso para la gente. Recordemos que esto está a la interferia. Y cualquier persona puede entrar a este lugar. Algo que nos cuentan paranormal que de este lugar. Es que se dice que hay mucha gente que ha entrado. Y que los alushia les dejan tirar piedritas para que se vayan. También se cuenta que en algún momento se vio un payaso. O alguien vestido de payaso que venía y asustaba a la gente. Esto y muchas cosas más pasaron en este sitio. Y no lo digo yo. Lo cuenta la gente con la que platiqué hace un momento. Uno de los señores con los cuales pudimos hablar. Cuenta que en ese momento el salario. Bueno, el tema del salario. De hecho, si no saben, se llama salario. Porque antes no era dinero. Entonces se les pagaba con sal. Era como un tipo trueque. Entonces de ahí surge la palabra salario. Entonces nos contó que cuando en ese momento empezaron a pagarles con monedas. Al mes les pagaban 5 pesos. Que no sé, a ver la gente de aquellos tiempos me podría decir si era mucho o poco. Y también traje a Choco. Choco, ¿cómo ves estos lugares? Estamos a punto de ir a la iglesia gótica. ¿Ya fuiste? Ya, ya fui. Sí, bueno. Apenas voy a entrar yo. Pero a simple vista, ¿cuál es tu primer impacto? Pues está chido. O sea, está chido. Aunque la neta, este tipo de lugares, así como esta fábrica o ex hacienda o no sé. Era ex hacienda también, ¿no? O sea, llamada. O sea, pues está como deteriorada bien machín. Y me da mucho miedo. Porque realmente, pues ahorita se escucharon como unos golpecillos. Y conforme van pasando los días que vengo aquí o que ya he venido. Pues se habla mucho de los aluches. Y no sé, no quiero entrar como en mucha polémica. Pero se escucharon algunas cosillas. Y por eso preferí decirle al Yucarnal y al Chimbalé. Vámonos, güey. Porque ya se están escuchando golpes. No vayan a decir que los aluches se enojen o se nos caiga algo. Porque la madera está emocionando un deterioro muy cabrón. O sea, pero muy chido. Hay muchas cosas que investigan por acá. Y suscríbanse. Así que Yucarnales ya saben un poco más. Y sobre todo, nuevas iglesias y nuevas historias. Si te gusta este video, déjame aquí en los comentarios. Y si te gustaría ver más de este contenido. Nos vemos. Porque ser Yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.